Está en Rappel Inversal, matao. Vale, hay varias gente fuera de torre. He abandonado, arriba. ¿Cuánto tiempo estarás en directo? Hasta las dos, voy a intentar estar. La ventana detrás te la tengo a duras penas, vale, pero lo intento hacer. Me dronean. La rompo. Me van a entrar, eh, yo creo. Ah, pero ¿por qué? Te vendí la ventana detrás. Está en... ¿Quién abrió ático por torre, tío? Eh, yo porque me habían droneado. Mírame los drones. Vale, ha muerto el que ha entrado. ¿Me estáis mirando los drones? Sí, sí, sí. ¡Joder, me hago! Ha entrado ahí arriba, eh. Tío, es que de verdad, tío. O sea, ¿por qué? Pero vamos a ver, ¿qué coño estoy haciendo con mi puta vida? ¿Cómo no matas a Twitch? Joder, que si fuesen kills lógicas de que te ha entrado y te ganan. Pero o sea, Twitch estaba mirando... ¡Madre que me pongo! Bajan dos, main. A tu derecha. Tres en una pequeña torre. En una pequeña torre. En una pequeña torre. Sí, ambos. Están poniendo... Están poniendo la puerta y van en una pequeña torre. En el... ¡Pim! 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 Oh, sorry, mate. No se lo digo, estáis todos ahí. Él está mirando columna. A ver, yo estaba guardando para los... Ya han entrado ya. ¡Fertazo! Twitch, Twitch. Twitch, verán. Roto. Abre la hatch. Entra por la escalera, eh. Vale, ahí termita. Gastame una flash a lo tonto. Tenemos a dos aquí en escalera, eh. Creo que me iré a escalera. No, entonces no voy a escalera. Ahí fuera sigo teniendo al Thermite, creo. Escalera de Main. Ahí. No sé en la escalera, eh, igual. Eh, ¿pero lo tienes? En Main. La Twitch. Si no lo tienes, voy a... Voy a vender esto, tío. El Jager la... ¿A quién queréis que puse? ¿Al de escalera o el de Main? Rápido. De escalera. El de Main creo que ha reculado. Vale. Este tío me va a tirar una piña. Cuidado que la hatch está abierta a mí. Vale. Entonces vamos por el otro lado. Buena info. Ahí. Ahí está eso recargado. Vigilad la hatch, ¿vale? Y cuidado con la brecha, que es posiblemente roten para... ¿Eso ahora está muteado? Sí. En pasillo de ducha. Está pegándome el wallbangs, eh. Vale, está el back ahí y hay una nomad. Dale, dale. Dale con el láser. Espérate, es que... No, espera, espera. ¿Te digo? Es que hay una nomad ahí. Es que voy a salir volando, tío. ¿La puedes romper? No, que avance él. Me avanza, me avanza. A un cuarto de vida. Vale, huye. El back está hecho mierda, eh. Y va a entrar gente por abajo, eh. Ha entrado un Naivana por abajo, tío. Muerto. Muerto. Noma de main. Me entran por detrás David. Ah, me entran por bridge. No podéis estar 40 tíos mirando solo una puerta, ¿sabes? Tienen mutes, eh. Un roto, creo. O la garra, lo... Yo qué sé, lo que tuviesen esto. Está el lesión... En ático. No voy a darle mute. Ahora le peto el escudo. Le peto el mute del zorro. Muerto Jägger. Hay una a la izquierda de la ventana. Le metes a Wallvan eso, ¿verdad? Puedes plantar, eh. La izquierda de la ventana. Vale, he entrado a plantar. No, no puedo plantar. Están blancas. Blancas, tío. Ah, te ha cortado. Me piqueo ventana, tío. Me piqueo ventana, tío. Creí que estaba Jägger. Me jodas, tío. Siguen blancas. Vale, una en blancas. ¿Y el que te ha piqueado ventana? Vale, una al fondo, eh. Ese está uno de vida, eh. Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha, ¿qué es? Ah, tío. Y el otro en blanca. Bueno, están los dos a uno de vida, eh. Blancas, vale. Mute blanca. Vete a ventana principal, si quieres, me culo para el otro. Vale. Mi monitoreo es un Zowie, sí. Tú me dices... Que miro blancas, ¿no? Tenme el cruce, sí, sí. Ha subido, ha subido. ¿Ha subido? Espera, espera. No lo sé, es que está el fondo abierto. No, 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 está abajo. Está abajo, vale. Les dejo un drone en blancas. Está en blancas. Está aquí en blancas. Entro, entro. Me la pega, tío. ¡Joder, qué malo soy! Ahí está. Me puede matar, gilipollas. Es que de verdad estoy fallando unos traves ahí de manual, eh. Me dan con una SMG, tío. Una hostia. Me viene de caer, tío. Mirad en el garaje. Los que no estoy droneando. Bloquea escalera, maestro. Podéis pushar hasta meeting, eh. Meeting no hay nadie. Lo que no es el descuidado con el pasillo de cocina, ¿vale? Joder, el drone. Escalera, hay uno justo ahí. Se mete a la izquierda en la mira. Chicos, pushar. Bravo. Tique a puerta. Métela a wallbang en la pared. Se asoma otra vez, eh. Está ahí en la pared. Métela a wallbang. Se asoma, se asoma. Viene, viene. Tira C4. Madre mía. Toma por culo la mira, eh. La mira está aquí en ping 1, eh. Ya me está muerto. Me va columna. Hay una en meeting. En puerta hay meeting, eh. En columna la mira. Otro en puerta de bomba. Vale, voy para abajo. Estoy cortando meeting yo. No, el smog cerrado izquierdo. Harry Potter limpio. Pilar limpio. Hay uno, hay uno en el bridge. Sí, el smog, el smog. No, el eléctrico está limpio. Está el jagged en el... El jagged está en bomba. Bomba de B. Con lo que han ido, venimos para acá. Si, voy a cruzar ahora va a ser... No tienes humo, flashe. Vale, voy con este. Es meeting, tío. No, lo ha matado, lo ha matado. No, lo ha matado. No, lo ha matado. Vale. Dale, dale, maestro. Yo te pillé eléctrico, porno, que yo comé mal smoke. Cuidado pasillo, eh. Me la va a dar smoke. No. No. Ahí la has visto, eh. Buf. Smoke en... Perry. De... Estoy yendo, maestro. Voy a pusearla, este. Ya estoy bajando. Está bajando, ya. Derecha, derecha, maestro. Hay uno en fridge. Sí, sí. Vaya. Vaya. Tío, nos hemos muerto... Me han matado el bandit en tradeo. Estaban mirando... Abrimos la mira, eh. Aguanta, aguanta, david, aguanta, aguanta. Vale. Izquierda limpio, david. Derecha limpio. Tienes un lesión en esta puerta. Métele un bombazo. Hay un Jagger en Harry Potter. El bandit se mete freezer. Eléctrico clear. Hay un pincho en punto. Deja un drone en punto. Jagger ha cerrado un cuartito. De la derecha del cuarto. No maten... En dobles, ¿vale? Maestro. De meeting. Vale, Jagger se pira. Te rompo eso, te rompo eso, david. Te rompo eso, papi. No hay nada en columna. Voy a puse a... Ganar columna. Tenemos columna, ya. Bandy y freezer. Uno cuartucho. One freezer. Lo que no se... Cuidado, atrás, eh. One freezer, one freezer. Y las haches. Hay Nomad, supuestamente, por atrás. Uno en cuartito pequeño. Refraeo. Cam, cam, cam. Cam, cam. No puedo... No puedo... El freezer se ha ido, eh. Puedes plantar. Un cuartito pequeño, ya. Pasillo, pasillo, pasillo. La mato, la mato. Muerta. No se por donde ha pasado, tío. Estaba cubriendo freezer. Uno sigue en cuartito pequeño. Entra ahí. Estoy plantando, estoy plantando. Muerto, cuartito pequeño. Otro en cuartito pequeño. La hatch, tío. Muerto, muerto. Buena. Buenísima. Los refraes, los refraes. No pasa nada. La hatch como coño rota, tío. Se está llena de Nomad. Bueno, igual la ha pisado y no me he enterado con todos los puntos. Con mucho tiempo... Por... Por aquí están achantaos. Maverick está abriendo la trampilla. Trampilla, sí. ¿Cómo no estás muerto? Con tu propia Claymore. Puse a la Twitch, ¿vale? Si quieres jugar aquí, David. Si quieres jugar aquí, David. Lampilla, sí. Lampilla de... De cocina. Lo que pasa es que los alambres esos... Bueno, no vale. Guay, vale. Yo te digo. Te está buscando a ti, ¿vale? Te aviso cuando me busque a mí y le piqueas. Ya. Muy buena, tío. Muy buena, tío. I have reset. I have reset. Jäger. Chill, chill. Hay otro, David. Me han roto el hatch. Hatch, hatch, hatch. Me han roto el hatch. El ice. No. El ice es el que me ha matado a mí. Bueno. Has tombado uno, creo. No, no. Adiós. Jejeje. Creí que lo había tumbado, sí. Tengo drones, ¿eh? Miro... En la puerta. En la puerta de meeting de main. Dando main. Sí, sí. Están meeting. Creo que ahí no trampilla, ¿puede ser? Muerto. Lo enganché. ¿Trampilla hay alguien? No puede ser. No, está cerrado. Vale, abro la hatch. Para que la Ivana guarde los pellets. Sigue. ¡Yaki, yaki! ¡Yaki, yaki! ¡Yaki, yaki! Me muero. Abro la mira, ¿vale? Play with them, please. Play with them. Play with them. Hay unos en columnas, ¿eh? Calma, tiene cinco para tres. Vamos a hablarnos. Columnas, ¿eh? Columnas. Camila está muerta. Vale, buena. Buena push, tío. Miro a Freezer. El smoke sigue detrás del escudo Siga ahí, perro Si le cubrís la entrada, por ahí Igual rota por la otra puerta Si le cubrís las dos puertas Ya la tenéis ¿Y el otro? Con maestro, vale, ya está Madre mía ¡Eh, hatch! Está en el hueco, en el hueco al izquierdo Vale, vamos Cabrones, puto bandit con las hatches, eh Madre mía, la partida de la puta hatch Todo el rato hatches, hatches, hatches El hombre hatches Sabía, tío Me da peluda, afro me llevo Que las flas van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!